Con el oráculo Me encanta cuando tiene el oráculo Por favor, Mónica, dime Por favor, Mónica, bienvenida Gracias por estar aquí, esa brujita Mírala las botas, el vestido Mírala, esos ponches, la puedes Claro, pues, a nosotros ya nos vieron Ah, es barrido 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 de lejos, pero barrido Claro, chido Un barrido, un barrido Un barrido tímido, mal barrido Pero bueno, Mónica ¿No puedes decir qué nos dice? El oráculo Para empezar, Mónica ¿Estás ronca o estamos sordos? Disculpen, estoy un poquito mal de la gripe Pero aquí estoy, aquí estoy Mónica, te vemos que Vienes vestida de tigresa Con la garganta mal Yo no sé en qué anda tu vida ¿A qué te dedicas cuando no lees? A mí me suena resaca Pero se ve que la estás pasando bien Y lo celebramos Yo siempre la paso bien Y mejor cuando estoy con usted Siempre Siempre No, en las redes también Dice que está bien Saludos a la gente en las redes A ver A ver, Mónica Por favor Echa esas cartas Y vino ¿Qué ves? Una se ha caído Te quiere hablar ¿Qué dice? El oráculo Sí, yo sí Yo soy más brujo que tú Ya, a ver Está bien Se cayó en las de oros ¿Qué pasa, tribuna? ¿Qué pasa? Quiere que los... Los echo a todos aquí, ¿ah? Último viernes que los dejo pasar El as de oros ¿Dónde estamos? Aquí, allá Bueno El camarógrafo te quiere agarrar por ahí ¡Qué fue! ¿Qué pasa? Oye Mónica Estás piropeado, diría Mónica Qué bueno, qué bien Para el fin de semana Bueno, cuéntanos, Mónica El as de oros Si todavía te da la voz, dinos algo No, dice El as de oros significa Que las cosas que vienen dándose Son armadas O sea, que se están armando ¿Se están armando qué? Manipuladas Lo que viene siendo lo de Cris ¿Qué mentira? No Está armado Que ella O sea, vamos aclarando Las cosas que ella viene haciendo Están armadas O sea, está maquiavélicamente pensado Ella está pensando Ella piensa cómo hacer estas cosas Pero primero Él Le ha pegado a ella Ella Jaycee Le ha pegado a ella Como ella dice Ya, acuérdate que mis cartas De frente y marca full Claro Porque vamos a preguntar Acuérdate que mis cartas son bien especiales Es lo que queremos saber Claro ¿Para qué ir por lo de? Le ha pegado a ella Así como la masacre Mira, la primera carta La primera carta dice no No Es el contrario de las de oro Él no le ha pegado a ella No le ha pegado A como ella dice Como ella dice no No Bueno Que como ella dice Claro, que si fuera como ella dice No podía ni hablar Dice aquí Dice acá Obstáculos que se han presentado Muchas mentiras Muchas mentiras ¿Por parte de quién? De Cris Porque está Cris acá Ya Es ella Muchas mentiras Incúbame el retorno por favor Cosas que se han hecho en corto tiempo Ya Se han dado muy rápidas Muy apresuradas Muchos insultos Muchas Muchas palabras fuertes No Mucha agresión emocionante Pero él alguna vez le ha puesto la mano encima Sea leve Suavecito Mira Lo que dice aquí Es que ha habido jaloneos Que se han jalado Que se han insultado Que se han agredido Sí Pero iguales Una es que ella más Y el menos El menos No, no, no Iguales Se han agredido Igual se han golpeado Igual se han insultado Ya O sea que todo esto Es una exageración Y una victimización Por parte de Chris Soifer Eso es lo que dice Pregunta ¿Es cierto que Chris Soifer Lo engañó con J? A ver De acuerdo Bueno Lo de Chris con J Fue algo muy pasajero Muy rápido Que hubo algo Sí Sí hubo Pero no fue que era Una relación paralela Fue ok Salimos Estamos Nos gustamos Hay química Y pasó Ahí quedó O sea una canita al aire Choca y fuga Ay que fuerte Para ser específico No vengas a motivar El fin de semana Pero sí o no Sí Ojo Escucha Mira que hice mis cartas Sí Estando ella con pareja Y otra cosa Han habido salidas Que tienen que estar planificadas Esporádicas Y de tarde De noche Después de las 6 Después de las 6 7 Eso es tarde Juegos Juegos Dice dos juegos Con mucha adrenalina Con mucha piel Con mucha Ahora Jaycee dice Que ella le sacó la vuelta Con J Con J Con J Después de que le sacó ¿Es de J? Es de J ¿Sí? Ah ya era Confirmado Ahora otro También dice que tuvo una relación Con Reina El futbolista Jordi Reina Jordi 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 Reina Reina ¿Es verdad o no es verdad Que ella tuvo una relación Con Jordi Reina Futbolista? Juega en Austria A corazón no lo conozco Sí Dice que sí No me ayudas Diciéndome Dice uno medio cabezón Mira Ah ese cool Ay 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 Ya sé que qué Mira Sí hubo una relación Pero aquí hay algo más que aclarar Dice que para Cris No significa sacadas de vuelta Agarraditas Besitos Saliditas ¿A eso no significa sacar la vuelta? Para ella no Para ella no ¿Cómo es para ella sacar vuelta? Vivir Tener dos casos No Y puedes darte besos Puedes pachamangueto Mientras no consumas Pero en ocho meses no consumieron Claro No hay problema En ocho meses no pasó nada Oye yo también quiero esas licencias ¿No? En ocho meses además Mira Dice que para ella Eso no significa sacar la vuelta Eso es Algo que pasó Algo que sucedió Así nomás Pero entonces no es verdad Que salieron durante ocho meses ¿Perdón? No es verdad Que estuvieron durante ocho meses Bueno Es ocho meses jugando cartas Bueno ¿Qué te puedo decir? Ella tiene una manera muy particular De armar sus relaciones Y de hacerlas Particular Me encanta lo de diplomática que es Todo el mundo está dentro de Hello Key Acoclemanos a eso Vamos a ver el Instagram de Michelle Soifer Ahora ¿Será su Instagram o también lo va a negar? Ahí ya A ver Este es el Instagram oficial Le preguntamos a Ahí está Instagram de Michelle Soifer Dice Hay personas que no son leales a ti Que son leales a lo que tú tienes O representas Y cuando sus necesidades cambian Así de fácil cambian de lealtad Estoy completamente de acuerdo contigo Yo también estoy de acuerdo Dice Da gracias a las personas que te ayudan Y te dan la mano Se ha agradecido siempre con Dios Por todo lo que da Sé leal a tus palabras Y a los que fueron leales a ti Eso también es verdad Ahora ¿Se referirá A Jaycee? A Jaycee O es un pensamiento que le llevó al Whatsapp Y dijo Lo voy a compartir con mis Michilo Oye yo tengo una pregunta para Mónica Ahora Renzo Madrid Nuestro productor Nos dice que él fue testigo Que ella lo llamaba Michelle Dos veces Michelle a Jaycee O sea A la oficina Cuando Jaycee estaba en la oficina De nuestra producción Michelle Soifer Según Renzo Madrid Él vio dos veces Dos llamadas ¿Y para qué? No sabe si han podido hacer más ¿Le contestó? Y según Jaycee Era que ella quería que ya parara todo esto Porque ella no quería declarar más Y que dejara todo este tema ahí ¿Ustedes creen? A ver un ratito ya Vamos a ordenarnos ¿Ustedes creen? Que habiendo una masacre A una mujer Con Michelle Soifer La leona La que defienda a su familia La mamá gallina La que jamás va a permitir Que ella ni nadie le pase por encima Que sabemos la personalidad Que tiene Michelle Soifer Su hermana ha sido agredida Por un dominicano Que además su familia Lo tiene viviendo en la casa Que le da pensión Soto Y encima Le va a tapar Todo el maltrato Y va a llamarlo por teléfono Para decirle Ya déjalo así Porque Michelle Porque Chris no va a declarar más ¡Ah, dame el favor! Lo que pasa es que Como se le está cayendo el cuento Y como los moretones Ya se le están difuminando Los pocos que tenía No tiene con qué cara Presentarse a defenderse Pregunta Mónica La familia de Chris ¿Sabía que Chris le pegaba? Vamos a ver Porque según el hermano de Cuchicle Ya ha sido testigo Descachetadas y todo ¿La familia sabía que Chris Le pegaba a Jason? Una exageración Mis cartas dicen De que Chris es una persona Bastante engreída Bastante caprichosa Pero también muy agresiva Ella no se controla Ella se tiene que cachetearte O cachetear a su pareja En la calle En la familia Ella es así Su carácter es así No soy psicóloga Pero cuando no puede controlar Claro Mucha gente pensaba Bueno a mí Mi novia me da un cachetador Y por mí Yo también la voy a agarrar Y la voy a decir ¿Qué te pasa? Pero en este caso no Porque él no tiene el carácter Para pararla Uno lo que tiene que hacer Es irse Termina la discusión Y te vas Está por terminado el tema Pero después ¿Qué pasa? El hombre se defiende La retiene Forcejea con una persona Que es violenta Y el hombre va a tener Todas las de perder Y eso es lo que estamos viendo ahora Porque además Ella lo ha usado Para exagerar Y en la casa de ella ¿Por qué Jaycee aguantó Tantos meses de maltrato? ¿Por qué? Jaycee, el dominicano Aguantó tantos meses de maltrato Mira Dice Porque tenía apoyo De la familia Él necesitaba eso Y aparte no tiene carácter Él no tiene el carácter Para decir Sí, ok, paremos Se enganchó Fía Ojo Él sí se enamoró Él sí se enamoró Se enamoró Se enganchó Y la aguantó ¿Y ella no? Desde el primer golpe Desde el primer insulto Él aguantó Y ahí siguió La rueda La bola La bola Creció Fue creciendo Y ella se enamoró Ella de alguna manera Sabía que él acá No tenía a nadie Que el trabajo Ella podía también ayudarlo ¿Se aprovechó de verlo Un poco así Desvalido? Mira lo que dicen Mis cartas aquí Dice que Ella necesita tener El control de la relación Sea la que fuera Con él o sin él Ella tiene que tener El control de las relaciones Y en este caso El que no tiene El carácter suficiente Encima le pega Lo insulta Y él aguanta Y las cosas se siguen dando Ella es la de los pantalones Ahí Ella tiene ese carácter Que se compre Y ese hijo Bueno Ahora sí Vamos a Ella